¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Oye, a mí me voy a saltar el camino! ¡Que ya no va a buscar y gritar un amor! ¡No! ¡¿Cómo dice? ¡Digo, sin ti! ¡Digo, sin ti! Digo, ¿cómo dice? ¡Digo, sin ti! Y como sufrí, dime que vuelve a ser feliz Con tu vida, con tu vida, con tu vida Y si no quisiste nada más, por eso vengo a decirte Y tu sufrimiento de la soledad, la verdad es tu vida Y yo que tú haces, pero me cae en el rato Y yo si no me siento, me siento, me siento Porque no me importa que tu corazón Me ha Rosado, con tu alma y gritando Fengo un gloria tan pues nora, mi abisdもの Fengo un gloria tan pues nora, mi abisdoro Me ha Rosado, con tu rodas, con tu vida Y tú sufrimiento de la soledad, la verdad es tu vida ¿Combieres las espinas? Desde que yo sin ti, mi coveredas decirte ¡Suscríbete al canal!